La tiene Prediger, viene Prediger, Prediger juega por centro izquierdo para Moroso Largo zapatazo de Amoroso buscándolo por ese lado a Rodríguez, no puede, gana el chino Víctor El chino jugó buscándolo a Acuña, la tiene el huevo a Acuña pasó que hizo pasar entre tres jugadores de Nube Cortó por ese lado en la mitad de cancha por ese lado de Lilla, jugó para Formiliano Largo zapatazo de Formiliano buscándolo a Formiga, va cortando por ese lado Nicolás Sánchez Nicolás Sánchez toca para el arquero Orión, Latino Orión, Orión va jugando corto Buscando ahora la ubicación de Emanuel Insúa, Emanuel Insúa juega hacia el centro Buscando por Majuaga González, la tiene González en territorio de RAS Largo zapatazo buscándolo a Moroso, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí ¡Gol! 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 para que termine el partido, vamos Rafin el balón viene para Hinaldo, toca la pelota Hinaldo va sacando la pelota y va sacando la pelota nunca, nunca, o va cerraron tres intervenciones consecutivas de Mampillo el balón viene para que aparezca Víngula, va llevando el juego formiliano quedan 15, quedan 15 segunditos, la tiene por ese lado Mauricio Tevez, llevala, no la reventemos el balón viene para la Pantera, viene la Pantera llevala el banderín del corner, Pantera querida la tiene la Pantera, la Pantera no me escucha quiero hacer el gole, la tiene la Pantera, la Pantera se la individual, mete el centro, mete el centro el honor es que no va a posar y va por ella Víngula, se cae a Víngula, ¡ay! el zapatazo, de González se va por arriba, para mí ya no hay más tiempo para mí se va a terminar se va a terminar el partido Rafin, le va a ganar ¡oh! Rafin el fino barco al final se llevó el silbato a la boca y el corazón celeste y blanco vuelve a tomar fuerza vuelve a tomar impulso la academia venía golpeada pero para hacer el Racing siempre hay que sufrir pero cuando se sufre se gana Rafin le ganó a Newell 2 por 1 había abierto la cuenta a los 38 minutos del primer tiempo la Pantera Pau a los 43 lo igualó Formica en el segundo a los 46 también esa primera parte Pau líquido el pleito Rafin le ganó a Newell 2 por 1 aquí en Avellaneda finalizó el partido lo viviste con los relatos de Marcelo Cruz contento Tufa ganó Rafin así es abrazos varios entre todos los jugadores a lo largo de todo el campo de juego rápidamente el Rosso Cielinski primero se va al vestuario a festejar puertas adentro una victoria que sirve de mucho sobre todo en lo anímico para lo que viene la academia llega a las 17 unidades con esta victoria quinta victoria en este campeonato 2 empates y 2 derrotas 15 goles a favor 8 goles en contra y lo más importante le descuenta 2 unidades al ponteo y queda a 6 nada más de estudiantes en tanto Newell quedó golpeado ¿no? perdió una Avellaneda Manu Bonet parte tanto 0 como sus jugantes están yendo corriendo cuando el árbitro dio finalizado el partido a protestar la delfino no está para nada conforme con la actuación del árbitro Newell que perdió su invicto en ese campeonato llevaba 5 victorias y 3 empates ahora se queda con 18 unidades ahora está cuarto en la tabla Newell que tuvo 3 amonestados también el único gol lo había marcado Mauro Formica en la primera etapa tuvo 2 tiros de esquina realizó ahora 3 modificaciones y lo próximo para la Lepra será recibir a River en la fecha 10 y en la 11 visita Colón